¡Hola! ¿Qué más chicos y chicas? Aquí otro video de quién? De su queridísimo Gato Jacket, que cuenta ahora con dos medallas, una de ciudad plateada, creo, y otra de ciudad celeste. Así que hoy nos vamos a dirigir a otro lugar, que creo que es opcional, o no, creo que no es opcional, mejor dicho, porque podemos irnos por aquí, y creo que eso podíamos hacerlo antes, así que vámonos. Bueno, por este lado no, por el otro lado, así que vamos por ahí. ¡Oh, miren! ¡Hola Jacket! Hola, ¿sigues avanzando penosamente? Por aquí todo va genial, atrapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon. Vale Jacket, veamos qué has atrapado. Pues solo un Pokémon, y de verdad me encanta mucho, o mucho me encanta, o bueno, lo que sea, Juan quiere luchar, que es lo importante, y saca a un Spearow, al 18. Sí, yo creo que esto me ayudaría mejor a subir de nivel, y a enfrentarme a Misty más fácilmente. Pero bueno, ya, ¿qué más da? Usa Malicioso, usamos Impactrueno para hacerle un super daño, matándole. ¡Debilitado! Experiencia, y ahora sigue un Sandru. Vamos a cambiar, porque el Sandru es el enemigo natural de esta rata amarilla. A ver, vamos a usarle una cornada. Bueno, por lo menos le bajó, wow, la precisión. Por favor, acepta, eso, gracias. Mátalo, gracias, gracias Raptor, gracias. Se desmayó y Raptor gana puntos de experiencia. Ahora vamos a usar un Rattata, así que una doble patada no estaría mal. Una doble patada por aquí. Y de solo un golpe, se debilita. ¡Bien! Y sigue un Eevee. El Eevee que había sacado hace rato. Y quién sabe si no lo va a dejar evolucionar. Aunque en este Pokémon no se puede evolucionar, pero bueno. ¡Súper efectivo! ¡Eevee debilitado! Ganando más experiencia y venciendo a Juan. ¡Oye, tranquilo! ¡Ya has ganado! Estoy tranquilo. ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill y conseguí que me enseñara sus raros Pokémon. Y eso añado muchas páginas a mi Pokédex. Por algo Bill es mundialmente conocido como Pokémaníaco. Él inventó el sistema de almacenamiento de Pokémon para PC. ¿Por qué estás usando su sistema? ¿Por qué estás usando su sistema? Dale las gracias. En fin. Mejor que me vaya. ¡Hasta luego! Hasta siempre, Juan. ¡Juan! No sé, me gustó mucho ponerle Juan. Pero bueno, vámonos. Esta es como otra ruta. ¿Estás emocionado, Pikachu? Eso se ve que sí. Bueno, así que tenemos de primeras a quién. A Raptor. Eso, bien. ¡Wow! Hola. Este es el puente Pepita. Derrota nos a los cinco y gana un fabuloso premio. ¿Crees que puedes hacerlo? Hombre, que sí puedo. Bueno, tengo la ventaja de irme al centro Pokémon y luego enfrentarme a cada uno de ustedes. Claro está. Bueno, un Caterpie. Así que algo de veneno no haría mal. ¿Verdad, Raptor? Bien, Raptor. Y encima lo envenenas. Qué cool. Es como sacar a un crítico. Oh, pobrecito. Bueno. Vamos a hacer una cornada para matarlo de una vez. Digo, debilitarlo. Y Caterpie desmayado. Ganando más puntos de experiencia. Ahora sigue un Wiggle. Vamos a seguir normal. No, no, no. Vamos a seguir con Raptor para que suda de nivel. Un doble patada no le va a ser muy efectivo. Exacto. No es nada efectivo. Yo no sé ni por qué lo hice, pero bueno. Un disparo me demora por aquí. Bueno, la velocidad baja. Ahora vamos a usar cornadas de verdad. Vamos. Bien, Raptor. Bien. Ganando más experiencia y venciendo al Caterpie. Guau, bien jugado. Hice todo lo que pude. Bien por ti. Hola, niña. Yo soy la número 2. En guardia. En guardia. Chica. Quiere luchar. Porque no tiene nombre tampoco. Envió un Pidgey. En este caso me serviría muy bien Pikachu. Así que por qué no... Nos sacamos. Vente a Raptor. Sal Pikachu. Un ataque arena. Que sería efectivo. Literal. Y vamos a usar un Impact Trueno. Que falla. Y nos da otro ataque arena para poder fallar. Pero... Le damos el Impact Trueno y... Para tu Pokeball. Ganando un poquito más experiencia y subiendo a Raptor a nivel 23. Ahora sigue un Nidoran femenino. Así que por qué no cambiamos a Raptor. Ya que estás. Que eres la versión mayor... Macho del Nidoran hembra. A ver... Una cornada. Uy, casi... Un arañazo por parte de Nidoran femenino. Y... Fuera Nidoran. Bien, y vencimos a la chica. ¿Cómo he podido perder? Pues ya que no. Hice todo lo que pude. Bueno, sigue Pikachu, ¿no? Así que vamos a cambiarlo. Para que Pikachu suba de nivel de una vez. Y así. O sea, a mí me gusta mantener a los Pokémon a raya. Yo soy el tercero. Te va a costar, ¿eh? Sí, uy, sí. Vamos a ver si me cuesta. El joven quiere luchar. Y envió un Rattata. Apuere el Pikachu. Vamos a hacer un Impactore, ¿no? Yo creo que con eso da. Un ataque crítico encima. Y... Debilitador. Más puntos de experiencia. Y sube a nivel 24. Un Ekans. Sigamos. Porque... El otro no va a hacer nada contra un mismo tipo. Aunque sí puede, pero... No. Un Impactore no extra. Bueno, menos mal no fue crítico, ¿eh? Uy, Dios. Uy, menos mal no lo... No lo parayizó, ni lo envenenó, ni nada de esas cosas. Bueno, en fin. Ekans se desmayó. O se debilitó. Y por último un Zubat que le podemos... Lo podemos vencer muy fácilmente. Entonces vamos a usar Impactrueno. Debilitándole. Bien. Súper efectivo. Y debilitado. Ganándole al joven. Oye, me machacaste. Pues claro. Hice todo lo que pude. Bueno. Yo soy la cuarta. ¿Estás cansado? No, la verdad no. No me he ido al Centro Pokémon. Es como una mini trampa. Pero bueno. No lo he hecho, así que... Estoy haciendo esto de la forma legal. Bueno, un Pidgey por ahí. Usemos otro Impactrueno. Que es la única habilidad de Trueno que tiene Pikachu. A excepción de Onda Trueno que no hace daño. Y sigue un Nidoran. Bueno, ¿qué les parece si sacamos a Raptor? Porque necesita también subir de nivel. Ve, Raptor. Y ayúdame a acabar contra... Tu... Otro género, por así decirlo. Eh... Mini Evolutivo. Otro crítico. Un gruñido. Bajamos de ataque. Pero no nos hace falta. Inclusive le voy a pegar un picotazo de Veneno. Que no es muy efectivo. Pero igual... Desmaya a Nidoran. Ganando más experiencia. Y venciendo a la chica. También he perdido. Hice todo lo que pude. Bueno, vamos a cambiar ahora a Raptor. Para que por lo menos gana un poquito de experiencia. Yo soy el quinto. Te aplastaré. Vamos a ver quién aplasta a quién. Entrenador Junior quiere luchar. Este envía a un manky. Vamos a hacerle una cornada. Un golpe de karate por parte del manky. Que es crítico encima. Y... Pero con la cornada... Lo matamos. Venciendo al entrenador. Que nada más tenía uno. Guau. Eso fue demasiado. Sí, dos golpes y ya. Hice todo lo que pude. En serio. No duraste... Duraste menos que los anteriores. La verdad. Y eso que tenían... Los demás tenían más. Enhorabuena. Ganaste nuestros cinco entrenadores. Gracias. Has ganado un premio fabuloso. Y ganamos una bepita. ¿Te gustaría unirte al Team Rocket? Somos un grupo dedicado a hacer maldades con los Pokémon. ¿Te interesa? No. ¿Estás seguro? Sí. Únete a nosotros. Que no. Ya te he dicho que te unas a nosotros. ¿Necesitas que te convenza? Pues sí. Te haría una oferta que no podrás rechazar. Ay, no. Este es uno de los... Del equipo Rocket. Un miembro del equipo Rocket quiere luchar. Sacando un Ekans. Vamos, Raptor. Vamos a hacer una cornada. Porque me imagino que nos va a pensar en venenar. Oh, no. Repetición. Pues hala. Sigue atacando Ekans. Sigue atacando. Ya puedo luchar. Sigue atacando. Sigue atacando. Y por fin. Lo debilitamos. Con un crítico encima. Raptor se cansó de tanto que lo apretujaran y dio un crítico ya. Eh, no sé, no me acuerdo qué era. Un subat. Bueno, no pasa nada. Con una cornada, yo creo que da. Exacto. Con una cornada apenas daba. Y se debilitó. Ganándole al miembro del equipo Rocket. Ah, eres bueno. Con tu habilidad, podría ser uno de los jefes del Team Rocket. ¿A veras? No, 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 no. Oh, wow. No me acordaba que este estaba aquí. Vi tu hazaña desde la hierba. Y ahora voy a aprovechar que estás débil. Porque es verdad, estoy débil ahorita. Bueno, un ratota, así que empezamos bien. Nosotros, él no. Porque tenemos un doble patada bajo la manga. O bajo las dos patas, diría yo en este caso. Y ahora voy a usar un Ekans. Así que, nah, vamos a seguir con este. Para que Pikachu no se envenene ni nada de eso. Una cornada. Uy. Ay, repetición. 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 Ah, no. Apenas. Listo. Fuera, Ekans. Y Raptor sube a nivel 24. Bien. Y vencemos al entrenador Junior. Creía que no me ibas a ganar. Me oculté porque me asustaron los del puente. Ah, qué bien. Vamos a seguir mirando. Mira, aquí hay alguien. No soy bueno como entrenador de Pokémon. Debo soltar a mi Charmander porque no lo he cuidado bien. Si prometes cuidarlo, es tuyo. Hombre, no, gracias. Oh, será mejor que lo suelte. Y aquí hay algo. Que es una MT. No sé qué trae. Sigamos de largo, pues. Aquí hay más gente para pelear. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo creo que lo voy a dejar aquí. Así que, chicos. Aquí termina el video. ¿De quién? De su queridísimo. Y fan de Pokémon. Jacket. Que les dice... Adiós. Adiós. Adiós.